Antes, política y honestidad nunca se relacionaban. Ahora sí. Nadie creía que podía vivir en un país 100% legal. Ahora sí. Antes los jóvenes no creíamos que podíamos hacer la diferencia. Ahora sí. La convicción, el compromiso y la conciencia no impulsaban nuestra decisión. Ahora sí. Antes no había cabida para las iniciativas pacíficas. Ahora sí. Nunca en el mundo había existido un presidente verde. Ahora sí. Llegó el día, llegó, llegó. Por eso, este 30 de mayo, Mocus sí. Abran las ventanas pa' que entriantan hacia el sol.